¿Qué es la historia de la humanidad? Nos va a demostrar que sí hay una fecha para el retorno de Cristo. Por tanto, yo ahora os iré dando pinceladas de todo esto, a medida que vayan pasando conferencias, hasta llegar el momento oportuno en el cual lo mostraremos todo abiertamente si Dios quiere. Pero que me gustaría que vosotros mismos fueseis analizando lo que vamos presentando para daros cuenta de que realmente esto no son deducciones tontas, porque sí, de ciencia ficción, sino que la Biblia nos lo estaba diciendo. Y de eso estábamos advertidos y también lo mostraremos. Mientras tanto, sigamos viendo más palabras, tabek, de una raíz que no se usa normalmente de cortar, bisección, pero que significa el centro. Allí, a través, central, entre, interior, medianoche, medio, mitad, comprender. Por tanto, central, que tiene que ver con centro, también nos dice que es equivalente a medianoche. Dereis, pero, pero, ¿qué es este pupurri de cosas que estás mostrando aquí? Pues, vamos a ver cómo las palabras utilizadas son la clave para entender cosas sobre la misma segunda venida de Jesús. Y todo esto aparecía en la menorá, en el candelabro de siete brazos. Si tú piensas en la venida de Cristo, cuando la explica, y ves el, como dice, es como un pergamino que se abre, que se enrolla. El cielo. El cielo, y en plena oscuridad, viene la luz, partiendo la oscuridad. ¿Vale? Es el centro, porque si habla de cortar, biseccionar, está hablando de eso también. De cómo vendrá, vendrá partiéndolo todo, vendrá decidiendo. Abriendo esa puerta, dimensionado. Por Orión. Por Orión. Y mirad que además nos dice comprender. Esto es muy interesante. Porque si nosotros no comprendemos lo que nos están diciendo estas palabras, no nos vamos a enterar de lo que deberíamos enterarnos, porque estamos llegando a ser la generación final de la historia de la humanidad. De momento os traemos central, también equivale a medianoche. Centro central igual a medianoche, que es igual al momento de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Diréis, ¿cómo llegas a esta conclusión? Fijaos que la palabra central era medianoche. Y si el candelabro estaba haciendo referencia a ese brazo central a Cristo, en ese punto de orientación, también la palabra central nos habla de medianoche. ¿Qué relación tiene la medianoche con Cristo? Conflicto de los siglos, de Elena White. Mirad esta página, 694. Todo el capítulo es tremendo. Pero nosotros vamos a extraer algo de aquí. Para que veáis que Elena White no se estaba inventando nada. Estaba explicando las visiones que Dios le mostraba. Y vais a ver cómo la Biblia nos decía esto y no nos enterábamos. Y nosotros lo sabíamos, decíamos, por Elena White, pero este detalle en la Biblia, sí, hay textos que sí, que parece, ¿no? Que vendrá por medianoche, pero no estábamos tan seguros. Pues bien, nos lo estaba diciendo el candelabro de siete brazos. Vamos a leer. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, Enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo. Y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación. Y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Se cita en Juan 17, 24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, Helos aquí, helos aquí, santos, inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Ya os estáis dando cuenta que lo que aquí se nos está citando es el momento del retorno de Jesús. La segunda venida. Ya veis que Elena White da aquí unos detalles adicionales, clarificadores, sobre lo que va a acontecer, oyéndose esta voz divina, que los que van a ser salvos entienden perfectamente. Pero ahora mirad qué dice, en qué momento sucede esto. Es a medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. ¿Y qué nos decía la palabra central? Media noche. Jesús, medianoche. Por tanto, el candelabro de siete brazos en su brazo central nos estaba haciendo referencia a la segunda venida de Jesús, en el centro, en la medianoche. Sigue diciendo, sale el sol en todo su esplendor. Sucedense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos, conmovidos, hay un claro de gloria indescriptible. De donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es, Apocalipsis 16, 17. Antes Ángel nos ha remarcado esa disección, ¿no? En el cielo, esa abertura desde Orión. Pues una vez más lo tenemos aquí. En medio de los cielos. Aparece conmovidos ese claro de gloria indescriptible. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes, sí, cruzar la atmósfera. Es que más claro no puede ser. No dice como el relámpago que se muestra de Oriente hasta Occidente. ¿Os dais cuenta cómo todo va enlazando? Corta. Por el centro. Total. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Luego va diciendo, se oye el silbido del huracán como voz, etcétera, etcétera. Por tanto, Jesús, ¿cuándo viene? En medianoche. Y el candelabro nos lo estaba advirtiendo. Hebreos 12.2 nos dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, Jesús en el centro de la cruz es su centro. Puestos los ojos en Jesús, nosotros debemos mirar a ese centro de la cruz. No la cruz en sí, sola, sino a quien estaba clavado en esa cruz, para que nosotros pudiésemos obtener la vida. Él era el autor y consumador de nuestra fe. Y además, ya lo veis, por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. Recordemos que él se le muestra que gracias a lo que él iba a hacer, mucha humanidad sería salva. Y dice, ¿qué dice Jesús en el monte Gelsenmaní? Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y decide beber esa copa, para que nosotros fuésemos salvos. Por tanto, Jesús en el centro de esa cruz lo sufrió todo. Y además, nos daba unas simbologías realmente tremendas. Jesús es ese centro. Es nuestra orientación, es nuestro origen. Y por tanto, va a ser también nuestro destino, volver a él. Mirad una pequeña diferencia entre el texto que veis aquí, de Hebreos 12.2, donde nos dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a una cita de Elena White de un manuscrito liberado, el 9, en su apartado 302, que nos dice, Él es el originador, el autor, así como el consumador de nuestra fe. Mirad cómo Elena White a veces escribía cosas que yo no sé si realmente ella sabía lo que estaba escribiendo en esos momentos, cuando decía todo esto. Es el originador, el origen, Orión, Cristo, todo. Para mí estos detalles, en serio, que quizás para muchos serán una tontería, para mí es impresionante, porque a veces los profetas escribían cosas y no eran suficientemente conscientes de lo que llegaban a escribir. Y eso pasó con los profetas en la Biblia, quizás con Elena White también sucedió, no lo sé, pero desde luego los detalles que nos da, nos damos cuenta cómo coinciden con lo que los textos nos están diciendo, y las simbologías bíblicas también. Bíblicas y del cielo y de la tierra. Ahora vamos a ver el plagio satánico sobre el centro de la cruz. Si Jesús es ese centro de la cruz, Satanás, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a cambiar algo o lo iba a aplicar de un modo distinto o no iba a hacer nada? Ya hemos visto que continuamente está plagiando. Y hemos visto que no plagia solo al final de los tiempos, sino que lo ha hecho desde la antigüedad. Gracias. 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 Gracias.